de transporte en la ciudad. Va a estar difícil, la tiene difícil el intendente, pero sé que ha estado trabajando en este tema y que tiene una idea en la cabeza y quizás sea esta, ¿no? Quizás sea ella. Ahora si vamos a cambiar de tema, le dije a Alejandro, a Emiliano, porque la tengo a Alejandra, justamente me he quedado con eso, con Alejandra Luna en contacto, la presidenta de la Fundación Vida. En este caso el tema es la reunión que han tenido con el Consejo de Representantes por la inclusión laboral, así que la recibimos. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Muy bien, Alejandra. Bueno, contanos un poquito de esta reunión que han tenido y los resultados de esta reunión. Sí, bueno, esta fue, digamos, la primera reunión formal que tuvimos ahí con la concejal Natalia Lensi, en donde ella nos invita a participar, digamos, de forma como para apoyarla, ¿no? Y como para ir viendo algunos artículos que ella armó en el proyecto sobre la ordenanza de la Ley de Inclusión Laboral. Sí. De esa forma estamos participando como... Bien. Contanos en qué se basaría, qué es lo que propusieron ustedes, qué habría que sumarle a eso. Bueno, lo que propone la concejal es la inclusión laboral con un cupo. Lo que nosotros estamos solicitando es que la inclusión sea laboral sin cupo porque las chicas a veces no están preparadas para concursar en un puesto en la municipalidad. Entonces la idea sería poder ampliar un poco más y que sea también con empresas y demás. Bien, 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 bien. Y bueno, ¿la reunión cómo se fue dando? ¿Se aceptó? La concejal Lensi, sabemos que es una persona súper abierta en este caso para varios temas, ¿cómo se llevó a cabo? Sí, sí, no. Fue muy amena la reunión, fue realmente diversa porque nosotros invitamos al Centro Trans de la Falda, que bueno, vino la coordinadora que es Jessy Reyes con su secretaria que es Lupita. Y bueno, nosotros convocamos a nuestro secretario de Diversidad de Género que es el profe Alex Di Lorenzo y al consejero que tenemos en esa área que es el fiscal Guillermo González de la causa de Azul Motoro. Entonces, bueno, desde esa área es mucho más fácil poder trabajar y poder acordar algunos artículos de la ordenanza. La idea es no tener cupo, porque el proyecto que presenta la concejal Lensi ¿es con un cupo? Claro, ella había planteado en un momento un cupo, ahora se va a plantear de otra forma, que no sea, digamos, por concurso, sino que sea por la capacidad que tenga cada chica. Entonces, lo que se va a hacer es como también se va a abrir como si fueran capacitaciones para las chicas para que puedan acceder a un trabajo. Qué importante eso también, ¿no, Alejandra? De seguir capacitando a la gente para que puedan acceder no solo a la municipalidad, como decías vos, sino también a distintas empresas. Claro, sí, 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 totalmente, aparte por lo que cada una de las chicas puede llegar a ejercer, ¿no? Hay una de ellas que es artesana, que es Michelle, que ella es artesana, y bueno, la idea de ella es poder seguir capacitándose para poder trabajar y generar sus propios recursos. Claro, 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 claro. Por ejemplo, bueno, en artesanos también deberían haber un cupo, bueno, no cupo, sino la posibilidad de que concursen, ¿no es cierto?, y que ingresen también en distintos lugares. Es importante, es importante que es la inclusión a esta altura, que estamos hablando de un montón de trabajos que ya están realizando, y vemos que obviamente se está armando un poco más. ¿Te diste cuenta, por ejemplo, noticieros ahora, ¿viste, Alejandra? Sí, 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 ya es mucho más amplio todo, es mucho más visible en realidad. Sí, nosotros con el tema de los artesanos y demás articulamos directamente con los chicos que son los feriantes, acá con la parte de Economía Social y Empleo de la MUNI, ellos están siempre predispuestos, ¿no?, a otorgarnos esa posibilidad. Claro, 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 que está bueno también ir sumándose a distintos ámbitos. Bueno, la verdad que es una lucha de día a día, porque después de ver lo que sucedió en Córdoba con el Día del Orgullo a la Diversidad, justamente estuvo complicado, ¿no?, es como se vio un retroceso, dio la sensación, ¿o no? Sí, sí hubo un retroceso. Si nosotros ese día estábamos en San Esteban, casualmente en una comunidad del pueblo originario, donde el cacique, le digo, es trans, imagínate, súper estigmatizado. Por eso nos pudimos estar ese día ahí en Córdoba, pero sí, fue un retroceso. De todos modos, bueno, se pudo al final elevar la bandera, bueno, quedaron con un centro cultural también ahí de colectivo. Es como que a veces estas cosas que pasan nos llevan a otras. Bien, la verdad que sí. Sí, mirá vos qué tema, ¿no? Allí, cacique, trans, la verdad que todo un tema, ¿no? Allí entre los pueblos originarios, la diversidad, qué complicado que la tiene ahí. Sí, sí, totalmente, sí. Por eso la idea es seguir visibilizando a las chicas, ¿no? Y poder corrernos desde ese eje para empezar a trabajar de forma más equitativa, más igualitaria. Claro que sí. ¿Vos cómo lo ves, Alejandra, la posibilidad esta de la ordenanza? Yo lo veo súper positivo. Me parece que sí, que todo va a salir. Aparte, ya está la ordenanza en otras ciudades mucho más pequeñas que las nuestras. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser como pioneros en eso acá en Carlofán, ¿no? Con todo el trabajo turístico y demás que hay. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Alejandra, bueno, sí. Y ojalá que llegue, ojalá que llegue pronto para que se pueda incluir cada vez más a estas personas que tienen ganas de trabajar. Que nada más ni nada menos que eso, ¿no? Que por ahí hablamos tanto de que todos los argentinos somos vagos y lo que necesitamos es trabajar. Sí, 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 obviamente. Lo que las chicas necesitan es trabajar y ser incluidas, ¿no? En esta sociedad que a veces es un poco cruel con ellas. Así es. Sí, un poco bastante, me parece. Alejandra, ha sido complicada la situación. Yo me imagino que deben pasar momentos muy difíciles y que lamentablemente la misma sociedad lleva a que terminen trabajando en algo que no tienen ganas. Y no es justo. No es justo eso. Si lo tienen que hacer, que lo hagan por elección, no por necesidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, Alejandra, ojalá que llegue todo a buen puerto y que podamos tener una ordenanza ejemplar en la ciudad de Villa Carlos Paz con respecto al cupo trans, o en este caso a la posibilidad, más que cupo, no sé si está bueno hablar de cupo, sino a la posibilidad, como cualquier otra persona, de poder trabajar en una empresa o en el mismo ámbito administrativo municipal. Sí, totalmente, totalmente. Esperemos que sí. Así que cuando sea, vamos a estar acá. Claro que sí. Alejandra, te queremos agradecer y a seguir con la lucha que la verdad que es importante hacerlo. Y es importante tratar de que cada uno se olvide de esas ideas tan antiguas que tenemos y que empecemos a respetar la decisión del otro. Sí, totalmente. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Un abrazo, Alejandra, a seguir luchando. Dale, un abrazo. Ahí está entonces Alejandra Luna contándonos un poquito de qué se trata justamente esta nueva ordenanza de que propondrían con la posibilidad de que las chicas trans puedan estar trabajando también. Ya se empezó a ver en los noticieros. En Buenos Aires, por ejemplo, C5N ya tiene. Y en otros canales de televisión ya tienen gente trabajando, obviamente, como debe ser. Periodistas, locutoras. Así que bienvenido sea. Vamos a hacer la primera pausa en la información. Tenemos mucho más para compartir. Quédense con nosotros y ya vemos. Vamos a hacer la primera pausa en la información.